Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para comentar el directo que ha habido hoy en el canal de Shadowverse en japonés donde nos han mostrado ciertas actualizaciones que van a ser incorporadas el día 24 y el 25, dependiendo de donde vivamos de cara a la mini expansión y la incorporación de nuevas cosas, entre ellas va a haber un capítulo nuevo de la historia en la cual se va a poder jugar independientemente de donde estés de la historia, es una cosa rara que tendremos que ver a ver como funciona y también nos han enseñado una colaboración que va a ver The Games con un anime y 3 de las nuevas cartas que van a venir con esa mini expansión vamos a ir por orden y primero empecemos con la colaboración, que es esta que estáis viendo aquí si, es Suzumiya Haruhi, muy peculiar porque Suzumiya Haruhi es un anime que tiene bastantes años ha tenido ciertas temporadas posteriores pero a mi nunca me convenció el anime, aunque sé que tiene muchísimos fans a lo largo del mundo entonces esto es dinero para The Games y yo lo veo bien a mi personalmente no me atraen ninguno de estos tres líderes así que no los compraré pero os tenía que decir que han dicho que tienen unas voces bastante bien diseñadas usando personajes, los seiyus originales así que está muy muy bien y tendremos que son una paradimensional que sería Haruhi esto es un poco de spoiler para el que no haya visto la serie, tenemos también a la maguita que es la kudere de la serie y la que es la waifu eterna cocinera sirvienta es para imperial por eso de que Erika es la sirvienta de la reina y tal está bien hilado aunque no sé dónde viene esa colaboración ¿y qué es lo que viene con esta colaboración? pues tendremos avatar de Haruhi el día 1, en el día 5 tendremos la funda de Haruhi y tendremos 8 sobres a lo largo de 10 días así que son 10 días en los cuales vamos a tener regalos constantes de The Games y esos 8 sobres van a venir muy bien de cara a montarnos los mazos teniendo en cuenta que ahora viene la mini expansión tendremos la copa esta que estamos gastando rupias para poder progresar, etc. está bastante bien y ahora pasemos a la chicha, lo importante que serían las nuevas cartas que vienen con la mini expansión entre ellas empecemos con la carta que es la justicia de Levion carta dorada para imperial la cual es, por coste 1, te pone un Yurius en la mano Yurius es la única carta que era de Levion que no estaba en imperial, que estaba en vampírico y es esta carta bronce que conoceréis que por coste 2 es un bicho que siempre que entra un bicho rival el rival se come un punto de daño a la cara está decente aunque no sigue ninguna mecánica actual imperial está tirando ahora mismo de Baelion y Natura por lo tanto no sigue una mecánica de Levion nunca la ha seguido en sí pero se puede seguir apoyando en ella o sea, hay pequeños añadidos que hay por ejemplo, las hermanas de Levion vienen muy bien en el caso del mazo este que he dicho yo de... ¿cómo se llama el tío? Baelion como no juego imperial y ¿qué es lo que hace además de ponerte a un Yurius en la mano? pues hace X puntos de daño a un enemigo, a un objetivo enemigo, a un combatiente donde X es el número de cartas de Levion que tengas en la mano por lo tanto ya haces mínimo un punto de daño y esto viene muy bien porque es un puntito más de daño que puede hacer un combatiente rival y eso de cara a poder limpiar cosas del rival en turnos muy iniciales está bien además te consigue una curva perfecta tienes turno 1 con esto, turno 2 con el Yurius y es muy improbable que un mazo de imperial no tengas turno 3 o algo que jugar en turno 3 ya sea un turno 2 que te haya caído o un turno 1, etc está muy muy bien por el tema de costes por el tema de funcionalidades también hace daño dependiendo de las cartas de Levion que tengas en la mano eso es dar un poquito de información al rival pero te puedes cargar cosas bastante interesantes por coste 1 eso es lo importante por coste 1 puedes hacer mínimo un punto de daño y máximo, yo que sé un mazo que tenga un poquito así de Levion y tal pues podrías estar haciéndole 3, 4 daño a un combatiente enemigo y eso por coste 1 que está muy muy bien que no tiene ningún coste añadido y encima te pone una carta en la mano está muy decente y esta no es la mejor de las 3 porque ahora vamos con la carta de Vampírico que sería Ku Klack o algo así por coste 3 tenemos un carta legendaria de Vampírico que tiene 1 ataque y 3 defensa quedaros con el ataque porque es lo más importante de esta carta ¿por qué? de preludio hace un punto de daño a tu líder y X daño a todos los combatientes enemigos donde X es igual al ataque de este combatiente y diréis ya, pero solo tiene 1 me da igual este combatiente, recordemos que estamos hablando de Vampírico en Vampírico tenemos el hechizo que cuando fue el evento de Rem era la carta de Rem que hace 3 puntos de daño a un combatiente enemigo aleatorio y te suma 2 ataque a un combatiente vampírico en tu mano en este caso podría ser él y además de última voluntad hace 1 punto de daño a tu líder y te pone un Ku Klack de estos en el mazo que es un 3-5 ojito cuidado con este porque además si le evolucionas en lugar de ponerte uno de esos en el mazo te pone 3 y estamos hablando de que es un combatiente que tiene 3 de coste no que te ponga un combatiente que sea distinto de mayor coste no te está poniendo un Ku Klack en el mazo que tenga 3 de ataque y 5 de defensa pero siguiera costando 3 y esto teniendo en cuenta que está limpiando la mesa actualmente no sigue ninguna mecánica de las que estamos viendo a ver, es una carta que no va en torno a Natura no va en torno a los arbolitos yo espero que la carta dorada sí que vaya en torno a los arbolitos pero recuerda que normalmente en las expansiones va una carta genérica de la clase y una carta que es del tipo que se está explotando en esa expansión así que espero que la carta dorada sea en torno a los arbolitos y es que esto es muy bueno de cara a limpiar la mesa del rival esto para ilimitado además viene muy bien porque te está haciendo daño a ti mismo y limpiando la mesa y esto de cara yo que sé a murciélago autífago es muy pero que muy bueno te ha limpiado la mesa al mismo tiempo que estás potenciando al murciélago y venganza también estaría bien o sea solo te está haciendo un punto de daño tampoco es tan doloroso de cara a jugar al torno de venganza te podrías meter en venganza con ese puntito extra y hacer otras cosas y tiene un coste muy reducido para que puedas hacer otras cosas después de jugarla a él me gusta mucho esta carta no tiene un hueco actual en el mazo que se está jugando en rotación de vampírico pero sí es muy buena carta pero hablando de buenas cartas vamos a hablar de la más potente del spoiler de hoy ojito cuidado recordad que ahora mismo en dracónico en el mazo este de natura había salido el pteroláctido el velociraptor el triceraptor y no estaba el tiranoseiro rex es el rey de esto pues aquí lo tenemos carta legendaria para dracónico carta de tipo natura de coste 9 6 de ataque y 6 de defensa pero fijaros en lo que dice en el texto por por coste de atajo tenemos que por coste de atajo 2 hace 3 puntos de daño a un enemigo combatiente y no tienes que hacérselo a un combatiente aliado o sea el hechizo del desprecio la llama del desprecio que hace un punto de daño a un combatiente aliado y 3 al rival por coste 1 tiene la pega de que tienes que hacerle uno de daño a un combatiente si no no la puedes activar por lo tanto tienes que tener un combatiente en juego esto no requiere de ningún combatiente y por coste 2 encima te está poniendo un árbol en la mano que eso te acelera mucho más la mecánica arbolitos que estamos viendo ahora con valdein y ahora viene lo bueno bueno ya esto era bueno pero ahora vais a ver lo tocho que por preludio si lo llegas a jugar estamos jugando en dracónico o sea los costes muy elevados tampoco es que duela mucho por preludio descartas todas las cartas de natura de tu mano y haces x daño a todos los enemigos no solo combatientes a todos a la cabeza del rival y a los combatientes que hay en mesa donde x es el número de cartas de natura que has descartado o sea si es recordar a altos que era esa carta que algún loco llevaba en dracónico para poder limpiar la mesa del rival y hacer daño a la cara descartando toda la mano pues esto es dedicado exclusivamente a natura y te deja un 6-6 en la mesa por lo tanto te sigue dejando mecánicas en la mano que no sean de natura y sigue estás haciendo el daño está haciendo daño a la cara valdein hace daño a la cara todos los turnos para haber tirado su hechizo tienes también a shiba que hace daño cada 3 turnos a la cara o sea es aumentar más todavía las posibilidades de que en turno 9 pueda ganar un mazo de valdein que ya bastante bastante potente es y además no es turno 9 estamos hablando de que es coste 9 y dracónico no tiene por qué ser turno 9 es más mayormente nunca va a ser turno 9 va a ser turno 7 turno 8 incluso si le va muy bien turno 6 pero eso ya sería rascar mucho y nada estas eran las cartas que tenemos para el spoiler de hoy como podéis apreciar son bastante tochas todas ellas tenemos también el tema de que va a ser una nueva campaña tenemos la colaboración con su zumiya haruhi etc etc así que y esto solo es el primer día me parece que va a ser una semana un poquito ajetreada y teniendo en cuenta que tengo el trabajo tan tan ocupándome tantísimo las horas pues va a estar interesante pero nada si os ha gustado espero que lo compartáis le deis me gusta lo que veáis más apropiado así yo tengo un poquito de feedback ya que no he podido subir muchos vídeos últimamente pues tener vuestro feedback en el discord me ayuda bastante y en youtube sobre todo y nada en la descripción tendréis mi twitter donde he estado subiendo estas cartas y donde cuando salgan cosas nuevas las seguiré subiendo también y os espero en el próximo vídeo hasta luego hasta otra cerremos de forma manual como siempre ajá chau chau